Si piensas que te estoy haciendo daño, que en este mismo instante yo me voy. Personas como yo salen sobrando, no quiero ser la causa de tu error, jamás pensé que amarte fuera malo. La culpa es el maldito corazón, sobrado como otro desbocado, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por haberte lastimado sin querer, solo quise cuidarte, mimarte, adorarte. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Quiera Dios que los años te curen las heridas que te causo mi amor. ¡Bravo! ¡Bravo!